Juego por el comodín de la NFC, los Giants en Lambeau Field enfrentándose a los Packers. En el primer cuarto Eli Manning buscando a Del Beckham Jr. lo encuentra, pero Del Beckham Jr. suelta el ovoide. Conocido por sus espectaculares recepciones y hasta las fáciles la dejan caer, será la presión de la postemporada. Otra vez Manning con Beckham Jr. y otra vez se le cae el ovoide y esta vez en zona de anotación. Los Giants se conformarían con un gol de campo, no lo puede creer O'Dell Beckham Jr. Al segundo cuarto nos vamos, los Giants arriba 3 a 0. Aaron Rodgers con Jordi Nelson, el pase es incompleto y Jordi Nelson se lleva un duro golpe en las costillas. Caería, no se podría levantar, se dolía mucho de las costillas. Aquí lo vemos una vez más, el pase fue incompleto y tremendo golpe. Abandonaría el partido, no regresaría. Malas noticias para los Packers. Rodgers en el segundo cuarto, con tiempo, con tiempo que digo, se hizo su propio tiempo quitándose gente de encima. Aaron Rodgers hasta que encontró a Devante Adams en la zona prometida para el touchdown. Y con eso los Packers se ponían al frente 7 a 6. Espectacular lo que estaba haciendo Aaron Rodgers. Y esto es ahora el principio, porque con 6 segundos por jugar en la primera mitad, Ave María, Aaron Rodgers, se va profundo. Hail Mary para donde está Randall Cobb. Y el touchdown para terminar así la primera mitad. Espectacular lo que hace Aaron Rodgers. La atrapada es fácil, los Packers se iban al descanso 14 a 6. ¿Cuántas de estas ha hecho Aaron Rodgers? Al tercer cuarto nos vamos. Los Packers arriba por uno. Otra vez Rodgers para donde está Randall Cobb. Por el centro se hace espacio y anota a los Packers. Aumentaban su ventaja 21 a 13. Último cuarto. Eli Manning. Los Giants abajo 24 a 13. Pase profundo para donde está Odell Beckham Jr. Que era otra atrapada fácil. Odell Beckham Jr. no se puede quedar con el ovoide. Hace un movimiento espectacular. Y la atrapada que era mucho más fácil de muchas que hizo esta campaña. No la conseguía Rodgers. Terminaba todo con este pase profundo para Randall Cobb. Y su tercer touchdown de la noche. Los Packers avanzan. Vencieron 38 a 13 a los Giants.